Bueno, espero que les haya agradado. Hemos tocado un poco temas políticos. Acuérdense que la posición política depende del entrevistado. Yo tengo una opinión muy personal con lo que tiene que ver con los cancilleres, con el personal diplomático, porque los conozco, conozco ese trabajo, sé lo que están pasando y entonces, bueno, de alguna forma estoy un poquito afectado en lo personal porque lamentablemente todo ese tipo de escena informada para la política internacional fue dejado de lado. Por cuestiones políticas y eso me consta. Bueno, yo soy el abogado del diablo. Cuando hablen a favor yo hablaré en contra. Y cuando hablen en contra yo hablaré a favor porque si no, no tenemos chiste en las entrevistas. Imagínense, todo va a ser un coloquio en una sola dirección. Bueno, estamos comiendo ya. Vamos a mostrar un poco la parte gastronómica. Cuéntame un poco qué es esto que estamos aquí. ¿Qué tenemos aquí? Cayos a la madrileña. Cayos a la madrileña. Por acá. Papita. No, a la madrileña. Hay fabada. Hay fabada. ¿Qué es? Arrón. Gracias. Había muy excelentes los platos. Tenemos una gastronomía muy rica. La gastronomía española es muy amplia. Delicioso. ¿Qué te pareció la entrevista con el embajador? Oye, mira. Una cátedra de conocimiento político. Indudablemente. Yo tuve que ser un poco abogado del diablo porque para eso podemos, hacemos la dinámica, ¿no? Pero algo muy interesante fue todo este contacto que estamos haciendo. Siempre está polipacético. Estamos trabajando, Fabián. Un trabajo muy grato, por cierto. Bueno, amigos del mundo, no sé, creo que ya regresamos.